El lunes 19 de abril a las 9 y media de la noche dejó de existir en la ciudad de Macas el profesor Joaquín Estrella Belín, quien fuera hombre connotado en la función pública de la provincia de Morona, Santiago. En el velatorio a las afueras de su casa, ubicada en la calle Núñez de Bolnilla y Juan de Salinas, mientras los amigos empezaban a llegar, su hijo el capitán de aviación Guillermo Estrella nos habló de este doloroso suceso. Muchas gracias por visitarnos en este día que nos encontramos consternados por el fallecimiento de mi padre. El día de ayer a las 9 y media de la noche fue un trauma vascular encefálico, fue algún problema del cerebro. Entonces, papá se le hizo el tratamiento que se debía hacer, pero papá no dio resultados positivos y se fue apagando lentamente. Esperábamos esto, pedimos al señor un milagro, pero el milagro se lo cumplió llevándole a él. Creo que el día de hoy hay fiesta en el cielo, se une a mi madre, hombres que dieron claros testimonios de trabajo, de bienestar, de amor, tanto mamá como papá. Ellos han sido una bendición para todos nosotros y para toda nuestra provincia, para toda la gente que nos conoce. Ahora tenemos que juntarnos para acompañarle en estos últimos momentos a papá para recordar sus consejos, sus travesuras, sus trabajos, su forma de servir a la gente, de servir a la gente común, a la gente del pueblo y también en las funciones que ha tenido como prefecto provincial para servir al público en total. Bien, papá, sé que él va a estar contento allá arriba, sé que todo lo que él ha dejado para aquí queremos nosotros como hijos y como familia seguir sus pasos, hacerle quedar bien, honrar su nombre. Queremos que Dios bendiga todos estos momentos que ha pasado, que nosotros lo aceptamos de corazón porque realmente él es el único que puede darnos alegrías, penas, dolor, tristeza y también esperarnos con los brazos abiertos el día que ya terminamos nuestra, culminamos nuestra labor aquí en la tierra. El doctor Lupo Merino Cosa hizo memoria de lo que fue en vida el profesor Joaquín Estrella Belín. Se nos va a un ciudadano ejemplar de una conducta intachable que puede dar y seguir siendo ejemplo para generaciones venideras. A lo largo de la vida, hasta donde yo lo he conocido, donde tengo uso de mi memoria, él fue en primer término profesor de juventudes, profesor de niñez. También ejerció varios cargos dentro de la ciudad y de la provincia. Fue supervisor, director provincial de educación, fue asambleísta, fue prefecto provincial y en las diferentes dignidades que él tuvo, siempre las llevó con altura, con dignidad, con personalidad, con responsabilidad. Eso va a quedar como un ejemplo para las futuras generaciones. No se nos va un hombre cualquiera, se va un hombre de honor, un hombre de valía y sobre todo un maquense que ha dado un ejemplo de buen vivir, de honradez. Y no solamente es recordado por la ciudad, sino también por la provincia y el país mismo en el ejercicio de la función que él tuvo dentro de la administración pública. Una de sus hijas nos confesó que queda un libro inconcluso que lo estaba escribiendo el recordado Joaquín Estrella. Un gran saludo de parte de la familia de Joaquín Estrella, de parte de quienes somos sus hijos. Agradecidos de verdad con Dios por todo lo que el Señor ha hecho en el transcurso de esta semana. Nos ha mostrado mucho amor y nos ha permitido despedirnos de mi papá, abrazarle, besarle, decirle todas las palabras que teníamos que decirle y llorar todo lo que teníamos que llorar. Así que estamos primeramente agradecidos con Dios, eso les comunico. Por favor, perdón, estábamos arreglando las cosas aquí, disculparán la facha. Y en realidad mi papi tenía un deseo enorme de contar su historia, de contar su vida, cómo empezó todo. Y buscó a alguien que haga de mecanógrafa, entonces estuve yo ayudándole en este tiempo. Hemos pasado un lindo momento con papá, riéndonos, al rato discutiendo, pero en el transcurso de este día se estará leyendo fragmentos, anécdotas que escribió papá. Son hermosas, le comento. Hay muchas que son muy amenas las anécdotas. Y quedó inconcluso, pero que voy a compartir con todos los amigos de papá, con todos ustedes también, si Dios lo permite. Y agradecer por todo lo que Dios ha hecho con papá por medio del pueblo de Morona, Santiago, porque lo eligieron como una autoridad y le dieron la oportunidad de servir a nuestra provincia y a nuestra ciudad. Joaquín Estrella deja hondas huellas en la sociedad maquense. Aquí unas fotografías de su época de prefecto provincial. Una foto familiar cantando a lo mexicano con su hijo Guillermo. Esta foto junto a varios exgobernadores. La existencia humana es efímera. Nuestras condolencias a todos sus familiares. Sandra Marleni González expresa temorón a Santiago. Gracias por ver el video.